y todos los que viajaron esta puto de caña no pero voy a dar una puto de caña uy un guayo un toro ay ay este money ¿quién es esa? un ojero están grabando un LL bienvenido a mi gente miren que aquí nos encontramos un álbum chepe calvo chepe calvo mira no vaya a salir y yo vaya a ver él aquí y a dónde estaba eso va a decir espérate que te quiero enseñar algo aquí mira aquí está y si ves una modelo ah aquí espérate no una modelo está aquí no aquí está una modelo no espérate le podemos enseñar este miren aquí estaba una muchacha de maldad corta una muchacha con maldad corta ahorita vamos espérate ay tal vez esto no tiene algo así es que no pero si alguien te parece mi tío a ver no no mi tío miren acá hay muchos ahí está este money este parece mi tío a ver miren miren ay dios creo que él es si alguien a ver Riquián de dónde es se le habrá olvidado esta cuestión pero de dónde es él mira hasta jugar iban mira alguien de ustedes se conoce ahí si hombre miren pasen por este ustedes no conocen ahí se les han quedado la partida de nacimiento no miren de verdad que es como es que él es que no ponerlo por ahí este fan y tal vez viene mira esa fotografía Will y mira la muñeca que tiene ahí bien raro toma el loito no jodas ay vámonos ay está bien raro que es este aquí y hasta papel con este bueno y mira y peor que hay uy te va a recoger ay no vamos pues vámonos que le vaya bien lo vamos a haber colocado ay que quedó a lobo lo vamos a dejar abierto chicas vámonos ahí ponerlo en el árbol ese enganchado ¿cuándo eres yo? uy unas chicas son esas ah era que yo te decía a ver nosotros una foto cuando nos tomaron esas fotos mira que las pidieron a rotadas anda ve a esas chicas ahí anda bien como se ven porque yo no puedo señalarlas señalarlas capturarlas nos parecemos a nosotras si te comentamos así ve dale imiten es que se les caían las nalgas por eso las estamos agarrando miren mi gente ya este es el cañal este es un cañal verdad pero esto queman la hoja queman la hoja y ahí la cortan y esto viene una máquina viene una máquina y la va cargando a una rastra la rastra va por aquí que el caminito se llama cameco la máquina si bueno esto lleva un gran proceso de aquí brotan se llama caneco se lleva un gran proceso primero hay que abonar aquí viene el caneco después hay que echarle madurante después lo queman de ahí la acuertan de ahí pasa otro proceso y viene una máquina que se llama caneco a cargar el y este va a venir el caneco papa caneco nena de ahí pasa yo todo para lo que es al ingenio a elaborar lo que es el azúcar el azúcar la verdad es que dicen que ahí le hacen un hombre a quemar todo lo que es supuestamente tiene un misterio es un misterio los ingenios tienen un misterio cada año vení contándonos puede tal vez en otro canal también vi esa historia dije que son pactados entonces pero miren piensen cómo somos nosotros los seres humanos a veces hay quienes que dicen no uy que esas cosas están sucias uy que esto está aquí que esto está allá fíjense que trabajando yo en el ingenio pues me fijé muchas cosas ahí pues en cada barril meten uno a sacar lo que es el bagazo entonces lo que es bagazo pues allí se bañan allí echan ay títor sudor agarran el poco de cuestión de bagazo y lo van sacando después pasa por medio de horno de ahí a los enfriadores de ahí pasa por medio de un filtro no este primero el horno de ahí a los filtros de ahí para los enfriadores y ahí va de un solo el proceso donde vaya de un solo a caer a la bolsita es un buen mira hay aquí alguien no ha almorzado lo sirven no si yo si almorcé se quemaron todos pobrecito si como acá la gran calor y me imagino que han de haber salido de animalitos por eso supuestamente iban a prohibir la quema de cañales si por la fauna y la tierra que calor es tan fuerte que tenemos no termina de molestar no termina de bajar mira pobrecito miren los niños como van corriendo se nos compren hay aquí somos extraterrestres y los miren y los ven con cariño no somos de acá de este país no somos extranjeros hijos somos de acá ya lo he dicho y se encerraron las dos puertas se encerraron estamos en serio si allá está don chungo allá está el canopi donde están don chungo el que cuida no yo solo sé que es el vilante pero no sé como se llama saludo saludo vaya a venir a venir para el año nuevo saludo para las chicas les gusta el saludo les gusta el saludo les gusta el saludo ¿cómo es? sí les dice la canción oye el pollín oye el pollín oye nos tiramos recto mira nos tiramos recto y nos vamos a decir ¿por qué vamos? ¿quiere usted para que nos cambie adelante? ¿cómo le gusta? vamos a ir aquí ahí ven nada más que está hondo de polvo ahí para allá veo ahí para allá sí porque nos estamos saliendo las astras van a salir allá al paypal ¿verdad? yo voy a chocar mi lleno uy y mirad como llamamos los chicas ya los tienen así ¿quiénes van hablando? dice que se van riendo se van riendo oye es que quieren salir en cámara y nos saludan para creer no es que uno se cayó y la stefani se iba riendo pero ellos no son y ellos en otro no y y y dime los papás te lo dejaron ahí son calvin cloy calvin jajaja 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 jaja jaja aquí en jorino jajaja 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 por ahí anda jajaja jajaja que salimos encontraba buenos apóstoles no me quedan a mí a ustedes están pequeños no tiene dónde llevar con cuela ahora ya en esos ríos y no voy a estar ahí con culito tumbado tirando miedo y por lo para la colips yo ya lo pienso que me mía una vez una la cara para la cual es porque está pidiendo pidiendo que te va a tirar y no no se lo viste que sabe mete la mano a ver y la cule y enrollada aquí vamos por el a saber por dónde vamos nosotros vamos viendo el video y nada más que este polvo está bien chingón aquí ya se me empolvó la cámara y se ven bien polvosos ustedes cuídensela ahí la nariz porque no se vayan a enfermar ay joder no hombre está muriendo eso y está caliente la tierra y no me quería ensuciar te pudiste bota más que no me puedo mojar los pies tan rápido más que no me puedo mojar los pies tan rápido ay no ni yo ay ya llegamos ahí está un chungo yo lo dije oye unas dipotas quiere ya ah por razón tienen unas dipotas para que cocine no jajaja no es que están mandan a comprar ahorita unos señores que están este mirando 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 nosotros con hambre en los huevos sápense la nariz viene una moto va a empolvar máquinas una cruz y que se murió allí a ver el pajar con razón que el día me asustaron ya vamos a parar respetando escuela yo soy agresiva yo soy salvaje yo soy salvaje yo soy una fiera yo no me dejo de nadie yo no me dejo de nadie eso es que no te dejas de nadie la patrona manda la patrona soy yo yo no me dejo de nadie pues así oigo dos voces repetidas no es que esa canción se la vamos cantando a Willy no claro claro que si ustedes saben que no se puede no se puede retirarse ni por 24 horas porque ya saben chicos me tienen amarrado ya saben chicos ya saben vos tenes que decir el patron soy yo amén aleluya así comienza el proceso de lo que es la caña de azúcar ve así va en crecimiento esta es Stephanie que tiene toda pamada que sientes cuando estas desnuda este no era güey ay no yo no puedo abrir esto vos le veo un casco que puso me la vas a quebrar ya no no ya no de donde miren no van a crecer ya todo estos terrenos todos los están parceleando si ahí echaron cerco ya ah es parceleado ah ah para allá tambien ya los estan dividiendo ya si miren es lo mismo Stephanie parceleando tanta pobreza tanta pobreza que nunca alcanzamos a comprar un pedazo nosotros con que es aquí porque ya estaba rascando cuando uno esta pequeño, mas antes saliamos a entrar aqui en estas cañales porque ya estas horas delante estaban las iguanas pero y ahora que amigo no hay nada porque mucha calor ya no sale mucha hambre es la que las acabaron no la calor ya no esta mucha hambre esta mucha crisis economica ay mi gente ustedes se preguntaran donde esta don Moises ah don Moises no pudo venir hoy no pudo venir hoy no pudo venir hoy se encontraba muy cansado porque acaba de venir de rebuscarse rebuscar las coritas y no mi gente llega a la casa miren nosotros aqui por donde vamos a rebuscarnos para deber de conseguir las coritas para los frijolitos acababa de llegar mi gente nosotros solo descansamos un ratito tambien y nos venimos ya me lo detuvo y pues el queria venir pero como veniamos aqui para el rio se iba a hacer daño le iba a dar un moldion mas que el todo el dia anda pedaleando si aqui siempre lo he visto caminando ay 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 en cuanto pende gente estaba echando chile no pensei que era se fue ni pensó que era tile ah tile eee chile escuche yo ella saliendo corriendo aquí para arriba en la noche yo pienso que ibamos a caer negocios ustedes siguen escaramógrafo Cuando ustedes sientan que la cámara sube para arriba es porque el camarón ojo se ha caído. No, sube para abajo. No, porque va a caer y va a caer y va a caer. Es que nunca se sube para abajo, Will. No. Aquella pampada que yo lo vi es porque... Miren, mejor ayudan al cipote para mentirnos, no sean así. ¿Dónde están mis hijos? No, no los tengo todavía. Acá está el sol. ¡Au! ¿Dónde están los perros para allá? Son chuladas de chuladas. Y más que pitbulls, hombre. Y aquí no hay pasada. ¿Dónde está abajo? Aquí, para abajo. Allá afuera, para adelante. Allá. Mira, en medio se mete. Allá voy, Nelson. Allá, Nelson. Allá. Yo voy con vos, hermano. Ah, este callejón es muy tenebroso, Stephanie. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Allá vayan, caminen, chicos. Caminen, caminen. Están corriendo. Están corriendo. Estos. 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 ¿Ya vas a ver más noches? Uy, 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 uy. ¿Y para aquí mismo nos vamos a venir? ¿Sí? No, Estejón, hija. Vamos a venir. No, hija. Te vamos a mandar un helicóptero para que te venga a traer. Es miña. por el amor de dios un helicóptero estamos a ponerlo ahí sale un burro un burro un burro ¿en cual vas pensando Jelen? ven a barrar la gente Jelen, ¿en cual vas pensando? vos, te vas a dejar de mierda y ver que el dios a mi ¿en cual es Jelen? no lo dejan pensar en eso ¿quieren que les diga algo? ¿castaña? piensen que esta semilla de castaña no se la puede comer piensen que esta semilla de castaña es no tiene nada no es como semilla de marañón si en el dedo me pegó es que es tan chiquita la babosa no te rías no te rías no te rías pero se quemó miren no haya agarrado un pecado no hay que ser 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 están muy quemadas Nelson Nelson si son son muy buenas como semillas de marañón lo que es la semilla de castaño pero lastimosamente solo me dejaron con la piedra y están muy quemadas las semillas de castaño pero es que es cogida hipota no, quita el palito la mierda te agarró la caja te agarró ay de verdad no hay solo la piedra más que me pague el machucón el dedo del choto por este sepanio mira aquí varias pelotas como que son de antiguas varias mira aquí todas estas partes como que son de cosas antiguas redonditos te habías fijado en estos muros? mira pues ahí para allá está otro es que se ve como que han tenido antiguos esta otra mira 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 que le dije el tiguamama 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 aquí está este palo este palo es de de aceituna negro 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 este palo es de de como se llama esa cosa que se come aquí está aceituna no hombre niño aquí está ¿qué es? ¿qué es? ¿cómo es? caimito no de este palo aquí está no no hombre este se hace conserva ah yo no sé cuál es no espérate que ya lo tengo en la lengua pero me olvidas este te lo voy a leer no hombre mirate es como yo una vez arándalo no arándalo arándalo adivínenme que grande de bruta es esta vamos a ver no yo me acuerdo yo la he visto adivínenmelo hoy día ¿cómo se llama pues? ¿cómo se llama? mirame mirame ¿qué es? ciruela montes no 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 es avocato peruano dijo Nelson ¿qué es? nance nance montes marañón 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 no lo he escuchado ay no ya olvidemos este árbol se llama no es un árbol ancestral ay como vamos a ver cómo llaman los antiguos no se llaman esto que queda toda pegajosa en la boca ah pero viene papas turro papas turro hombre caimito no, casi vienes dando como el caimito ah pues no el caimito pero viene ay Dios mío, nunca lo mira ay como no es que lo veo si lo estoy comiendo pero no sé como, no me acuerdo como se llama, pero a modo que tiene un nombre, de esta fruta de este árbol, se hace conserva también, la mayoría de ancianos ellos con esta cuestión podían hacer un desayuno lo ponían a zancochar, decían comerse en la mañana con una tacita de café y eso acertó así se llama así se llama estefany, se llama tempisque se llama tempisque y yo acordé y yo diciendo tempato, tempato pero no decía tempisque, algo así así se llama esta fruta, esta fruta es muy buena pocas personas la conocen pero tempisque pero vieran que rica queda la conserva de tempisque bueno creo que a usted su abuelita se lo preparó bueno, ahí les queda el dato a mi gente acostarnos perdón acostarnos pero nos vemos en el siguiente video dejen su like, los queremos bendiciones besotos a todos fear así Gracias.